El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las conversaciones con Corea del Norte, van bien, tres días antes de que su secretario de Estado viaje a Pyongyang para dialogar sobre la desnuclearización, muchas buenas conversaciones con Corea del Norte, van bien, mientras tanto, no ha habido lanzamiento de cohetes o pruebas nucleares en ocho meses. Toda Asia está encantada, solo el partido de oposición, que incluye a las noticias falsas, se queja, escribió el mandatario en Twitter. Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte, está bien, en el momento de que no hay rocket launches o nuclear testing en ocho meses. Toda Asia está en el momento, solo el partido de oposición, que incluye las noticias falsas, está llorando. Trump celebró una cumbre histórica con el líder norcoreano Kim Jong-un el 12 de junio en Singapur, durante la cual conversaron sobre la desnuclearización de la península coreana. Pero queda pendiente establecer un calendario y las modalidades concretas para el desmantelamiento del arsenal nuclear norcoreano. El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Corea del Norte del 5 al 7 de julio para seguir el diálogo sobre estos asuntos. Foto, AFP En los últimos días, la prensa estadounidense citando varias fuentes anónima reportó que los servicios de inteligencia disponían de información según la cual Corea del Norte intenta esconder parte de su arsenal nuclear. Y apoyado en imágenes de satélite, un grupo de supervisión aseguró el mes pasado que operaciones y trabajo de infraestructura continuaban en la central nuclear norcoreana de Yongbyon. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, se negó el lunes a confirmar esas revelaciones. Creo que algunas cosas han ocurrido. Primero, no hemos visto un lanzamiento de misiles en el curso de los últimos ocho meses, dijo, no hemos visto explosiones nucleares. Y, una vez más, estas conversaciones pueden seguir evolucionando, indicó la portavoz. Foto, AFP Un reporte de Axios el lunes sugería que si las conversaciones van bien Trump podría invitar a Kim a Nueva York en septiembre. Por su lado el Departamento de Estado estadounidense confirmó que Pompeo había hablado por teléfono con su contraparte ruso Sergei Lavrov. Hederna Wert, vocera del Departamento de Estado, informó que la próxima visita de Pompeo a Corea del Norte fue tratada en esta conversación, así como la guerra en Siria y los preparativos para la próxima cumbre entre Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. En esta nota, desnuclearización Corea del Norte Trump Washington Kim Jong-un.